Bueno, buenos días a ustedes, a toda la audiencia. Sí, nos encontramos muy honrados de intentar desarrollar la actividad nuestra en este nuevo cargo. Todo un desafío para el cual me siento capacitado y para el cual vamos a intentar imponer algunas improntas personales como toda persona lo hace desde su lugar. Pero más que nada el enfoque de trabajo nuestro va a ser intentar que funcione en equipo. ¿Ya tienen planificadas esas improntas personales? Están en estudios, primero lo vamos a discutir con el señor jefe, algunas iniciativas, intercambiamos ideas. Y como les digo, el trabajo nuestro es en equipo. En equipo donde todas las personas que lo integran trataremos de que sumen. Equipo en el cual ustedes, las personas civiles, todo el ciudadano de bien que vive en este departamento va a tener que aportar su granito de arena para que la mayoría que somos quienes trabajamos y nos apegamos a las normas y las leyes vigentes, tengamos realmente una tranquilidad de que estamos haciendo algo por la seguridad de este departamento y de toda la sociedad. Máximo, ¿cómo tomás este reconocimiento? Recién estaban leyendo lo que es tu currículum y pasaste prácticamente por diversos sectores aquí de la Jefatura de Policía de Tacuarembó. Sí, es verdad. Básicamente las raíces mías en el tema profesional se basan en la parte de investigaciones. Investigaciones donde después se le va actualizando porque esto es totalmente bastante dinámico. Estamos intentando siempre estar actualizados en técnicas de investigación, en uso de tecnologías, en uso de métodos porque no solo la policía cambia, sino el delincuente va cambiando su modalidad y hay que adaptarse. Los códigos han cambiado y la fiscalía... Antes no trabajábamos con los jueces, entonces cada uno tiene que aportar lo suyo para que esa ecuación funcione y dé resultado. Rodríguez, usted viene justamente de investigaciones y ha trabajado mucho en informática, delitos informáticos. Hoy por hoy es una retórica, es una instancia que se viene dando muy seguido. ¿Va a trabajar en algún proyecto sobre eso? Ya tenemos un proyecto de hace muchísimos años. De hecho, la unidad de investigación, hecho complejo de la Dirección de Investigaciones, se basa en ese tipo de delitos la mayoría de las veces. Hubo personal que hizo capacitaciones en Montevideo desde hace unos años. Está en contacto permanente con la base central de Montevideo porque el delito informático tiene una particularidad de que no tiene prácticamente fronteras. Entonces, a veces se hace muy difícil la investigación porque, como le decía hace un momento, es muy dinámico y el accionar de quien infringe la ley siempre está intentando buscar ese hueco, ese vacío legal que a veces hay en algunos sectores para beneficiarse en ese proyecto. Y por ahí se ve beneficiado. En la última década, Máximo, te encargaste de las investigaciones más importantes de aquí de Tacuarembó. Seguramente con este nuevo rol, también traspasar esa experiencia, lo que se viene. Y hablabas recién de las diferentes capacitaciones. Sí, de verdad. La Dirección de Investigaciones es una de las dependencias que depende de coordinación. de la capacitación. Siempre hay que apostar a la capacitación. Nosotros intentamos siempre que, sin eludir responsabilidades, se trabaje en equipo. A veces le pedimos un poco paciencia a ustedes en algún tipo de información que de repente hay que divulgar. Y sabemos que esa ansiedad por colaborar y contribuir en dar a conocer un hecho, pero a veces es un poco más necesario tener un poco cautela para el éxito de una investigación. Y ahí es lo que nos comentaba al principio. Ese trabajo en conjunto cobra su importancia a la hora de investigar cualquier hecho donde los detalles se vuelven a veces muy grandes en el contexto general de una investigación. Máximo, si bien la brecha digital se ha cortado en este tiempo bastante, pero hay pequeños detalles y cosas que le pasan al vecino de Tacuarembó. Por ejemplo, que le hackeen el WhatsApp, mail que llegan, que no se sabe la procedencia, espejos de instituciones públicas o de otras instituciones. Se han verificado estafas importantes también. ¿Cuál es la clave? ¿Cómo se para el vecino ante esta nueva realidad? Y tomar conciencia. Generalmente todos pensamos que a mí no me va a tocar. El problema no es mío, es el del otro. A veces la responsabilidad es una cosa que cuesta asumir, pero cada uno como usuario de una red social tiene que tomar ciertos recaudos a la hora de operar con ella. Es una herramienta muy importante como medio de comunicación, pero sucede que a veces el uso de repente cotidiano nos va a llevando como que a bajar la guardia, digamos. Entonces hay que estar siempre atento a ese correo que viene de una fuente desconocida. Cuando me piden un código a través de una red social y a ver por qué, instituciones públicas a veces se hacen pasar por instituciones públicas pidiendo determinada información o datos personales que normalmente en lo cotidiano y uno razonando después un poco más tranquilo se da cuenta, bueno, pero ¿y cómo fui a caer en esto? Pero nos puede pasar y me parece que empezando a pensar de que el problema no solo es del otro sino que puede ser mío, por ahí tomando conciencia de recomendaciones, hablando con amigos, buscando algunos tics de seguridad, por ahí se pueden evitar muchos de ese tipo de delitos. Negocios que de repente son muy beneficiosos para el que lo hace, bueno, me lleva a desconfiar que de repente puede haber algo raro. Entonces no está de más todos los recaudos que nos podamos tomar al respeto. Por ahí pasa el prevenir, prevenir porque después del hecho consumado, por lo general quien comete ese delito trata de camuflarse ya sea por las IP o por ciertos métodos informáticos que tenemos y otros a veces simplemente dan datos falsos, se hacen de ese beneficio económico y desaparecen y para el investigador es una traba y es un elemento que dificulta un poco llegar a la verdad de ese hecho en particular.